Valle Seco, alcalde, buenos días. Buenos días. Le llamaba porque también se han hecho eco noticias de que Valle Seco es el consistorio más lento al pagar por error, ¿no? Sí, en principio salía ayer una noticia donde hacía alusión a que nuestro periodo medio de pago superaba los 130 días, 132 días, si mal no recuerdo, y nos ponía la cabeza de los municipios canarios, o de Gran Canaria en este caso, que más tardábamos en pagar a los proveedores, ¿no? Yo creo que incluso nuestros proveedores habituales se sorprendían, incluso algunas empresas del municipio hablaban que eso no era así, y efectivamente no es así. Se trata simplemente de un error, en este caso al transmitir la información al ministerio del periodo medio de pago, porque se incluyen una serie de facturas que no se barraron, que no se eliminaron de nuestro presupuesto, que se corresponden con las certificaciones o las facturas de los planes de obra que el Cabildo de Gran Canaria ejecuta en el municipio de Valle Seco. Nuestro periodo medio de pago está en torno, en este último trimestre, a los 19 días aproximadamente. Estamos dentro de lo que nos marca la normativa, que en este caso son 30 días. Nosotros hemos querido aclarar esta noticia por dos motivos fundamentales. El primero es por la repercusión que puede tener de cara incluso a futuros o los presentes proveedores, que podrían generarle una situación de incertidumbre y de inseguridad con respecto al pago que puedan realizar los ayuntamientos, y tener incluso problemas a la hora de conseguir algún tipo de proveedor, y también porque tiene una serie de consecuencias con el propio ministerio, por lo que no solamente hemos querido hacer esta aclaración a través de los medios de comunicación, sino que también se va a remitir, en este caso, una nota explicativa al ministerio con respecto al error que se ha detectado a la hora de suministrar y enviar los datos a través de esta plataforma que el propio ministerio, de una manera automática, introduce en los ayuntamientos. ¿Por qué cree usted que han querido publicar esta noticia así, de esta forma? Hombre, porque realmente hace, a través de la nueva gobernanza, de alguna manera, se apuesta por la transparencia como una manera de realizar una gestión más eficaz y más eficiente, y en muchas ocasiones, como no se prevé ningún tipo de sanción, lo que se hace por parte del ministerio es publicitar esos datos, no esos malos datos, de cara a los ayuntamientos, es una manera de sonrojar, o de dejarte colorado delante de otros ayuntamientos y de la ciudadanía. Pero en este caso, se debe, como decía Tony, simplemente a un error contable de unas facturas que están pagas, ya incluso pagas por el Cabildo de Gran Canaria, no por el Ayuntamiento de Valle Seguro, que son quienes pagan estas obras, y simplemente nosotros cometimos el error desde el área de intervención de no eliminar esas facturas de nuestra contabilidad, y se quedaban reflejadas ahí, por lo que la media, porque el periodo medio de pago hace referencia a un periodo de tres meses, durante el cual se van abonando esas facturas, y se hace esa media de tiempo de todo ese periodo, y ahí se sacan esos días. Valle Seco, no ahora, sino te puedo decir que históricamente ha sido un municipio con una situación económica buena, sigue siendo una buena situación y salud económica la que tiene el Ayuntamiento de Valle Seco, pero además de todo ello, somos buenos pagadores, y eso hace que en muchas ocasiones, o prácticamente siempre se adquieran productos a buen precio, porque nuestros proveedores saben que siempre hemos sido muy buenos pagadores. Pues ahí queda aclarado que es lo importante, que se aclare todo para que esto no crea en ningún momento ninguna confusión, ¿no? Sí, claro, porque vuelvo y te digo, nosotros me preocupaba primero nuestros proveedores, porque se podría crear una situación de incertidumbre ante una noticia como esa, porque, hombre, sale en un medio público y hablan del municipio de Valle Seco como el municipio que más tarde paga a sus proveedores, pues algunos de nuestros proveedores se podrían preocupar, y sobre todo cómo está la actual situación económica, donde todavía sigue existiendo muchísima incertidumbre, donde vemos los periodos y las dilataciones que existen y el encararecimiento de los productos, y después también de cara al propio ministerio, como te decía, pues aclarar esta situación del Ayuntamiento, ¿no? ¿Podemos disfrutar de Valle Seco y en esta temporada? ¿Cómo está el tiempo por ahí hoy? Pues mira, la verdad que está primaveral, ¿no? Temperaturas altas, hoy y esta mañana aquí va a refrescar un poquito, pero la temperatura está muy bien, ¿no? Hace un invierno que quizás no ha sido muy lluvioso, yo creo que todavía tenemos que esperar a que nos llegue un poquito más de agua, porque si no, la verdad que vamos a pasar un mal verano, ¿no? Todavía puede ser que caiga agua, porque todavía estamos en el mes de marzo, y en abril y en mayo también puede llover. Sí, todavía, y yo espero que sea así, porque si no realmente va a ser un problema importante, no solamente para nuestro municipio, sino para la isla de Gran Canaria, y espero que se vaya remontando esta mala situación y que por lo menos hayan algunas lluvias que nos permitan seguir llenando un poco nuestros depósitos. Y después tenemos por ahí un rincón, otro y otro, porque tenemos muchos y senderos que recorrer, porque se puede disfrutar de la naturaleza recorriendo también senderos y caminos reales que ofrece también la tierra y este lugar, Valle Seco, ¿no? Sí, sí, por algo se destaca Valle Seco y es uno de los elementos que nos hacen diferentes al resto de municipios de Gran Canaria. Es nuestra red de senderos, nuestra propia vinculación al medio. Yo siempre he dicho que cuando el mundo urbanístico, afortunadamente Valle Seco se quedó fuera del mismo y seguimos manteniendo la idiosincrasia de un municipio rural, con vivienda unifamiliar, aislada, y eso pues nos hace singular y estar dentro de una institución natural como es el Parque Rural de Dorama, y eso nos permite disfrutar de los numerosísimos senderos que corren y atraviesan nuestro municipio, al que se pueden acceder de una manera totalmente segura, con una muy buena señalización y sin duda pues destaco entre todos ellos uno que hace pues alusión a nuestro patrimonio etnográfico vinculado al agua como es este camino que recorre la sequía de Crespo, que nace en este caso de la zona alta del municipio, la zona conocida como Crespo, y que bordeando por una sequía histórica de los principios del siglo XX, pues va bordeando todo nuestro municipio por la parte alta hasta llegar en este caso al área recreativa de la laguna, y después ya si nos introducimos en el municipio, en este caso de Teror, hasta desembocar o finalizar en la zona de Arucas en los Castillos, y es una ruta preciosa, excepcional, y que además pues tiene ese añadido cultural vinculado a un elemento tan importante como es el agua aquí en Canarias. Y lo que se debe saber también que el 80% de este territorio de Valle Seco está denominado como espacio natural protegido. Sí, efectivamente tenemos un 80%, quizás un poquito más, un 80% de nuestro territorio está denominado espacio natural protegido, tenemos el Parque Rural de Doramas, que está siendo o ha supuesto un problema importante en cuanto a la ordenación, porque se nos calificaba como espacio natural o Parque Rural de Doramas en el año 84, y hasta hoy no se ha ordenado ese espacio, con lo que se genera o se ha generado incertidumbre en toda la población, es un espacio que afecta no solamente a Valle Seco, sino también a otros municipios, como Guía, como Moya, como Firgas, como Teror, o Arucas también, en su parte más alta, y después tenemos también otra zona que es la parte alta del municipio, que es el Paisaje Protegido de Cumbres, o el Monumento Natural del Montañón Negro, o el Parque, en este caso la Reserva Integral del Barranco Oscuro, y que afortunadamente esos espacios sí son y están ordenados y nos ha generado incertidumbre, y también pues nos genera esos paisajes que todos estamos disfrutando, pero urbanísticamente hablando, sí que para Valle Seco esa falta de ordenación del Parque Rural de Doramas, que es donde prácticamente se asienta toda la población, hablamos de los barrios del Sumacal, del Caserón de Trollana, de Valtendero, que es prácticamente a lo que afecta a este espacio natural, pues la falta de ordenación, de saber los usos que se tienen, agrícolas, ganaderos, de infraestructuras, residenciales, pues sí nos ha supuesto un atraso importante a un municipio como Valle Seco. Levantarse por la mañana y escuchar el gallo y los pajaritos, ¿eso no tiene precio, alcalde? Hombre, yo creo que eso es... Yo vengo de pasar unos días en Madrid por situaciones profesionales, y realmente se echa mucho de menos un municipio como Valle Seco, con esta tranquilidad, con este cantar de los pájaros, con este gallo que se oye de fondo, y con simplemente disfrutar de nuestro paisaje y de nuestra tranquilidad, vivir en una gran ciudad, pues yo prácticamente no me veía, porque la vorágine, el tráfico, corre-corre, el no saber hacia dónde ir o qué hacer, aquí pues simplemente concentrarte y disfrutar de lo que tenemos a primera vista, yo creo que eso no tiene precio, ¿no? Importante saber que podemos pasar las noches ahí y disfrutar también en días y días, porque hay variedad de casas rurales, viviendas turísticas, albergues turísticos y rústicos, donde pasar unos días en familia o en amigos, en un ambiente, como ya estábamos hablando, de pura naturaleza, ¿no? Sí, Valle Seco respira tranquilidad, respira armonía, y respira también, en este caso, un trato afable por parte de los vecinos y vecinas de nuestro municipio, y eso también es un plus. Para ello, pues, tenemos, como tú bien acabas de decir, pues un importante elenco de viviendas destinadas al turismo rural, y también, pues, viviendas vacacionales, que en los últimos años, pues, apoyando la normativa, pues, han ido rehabilitando algunas viviendas en el propio municipio, y es una oportunidad también, es un turismo alternativo, es un descanso alternativo, que también en este caso se pone a disposición, no solamente de los Gran Canario, sino también de los numerosísimos turistas que nos llegan a la isla de Gran Canaria, que también, pues, cada vez más están optando por este tipo de turismo, un turismo más singularizado, más metido en la realidad de cada uno de los municipios, para conocer realmente nuestras costumbres, ¿no? Cuando alguien quiere ir y visita otro país, pues, realmente quiere impregnarse de su cultura, de su gastronomía, de su propia filosofía de vida, y qué mejor que para poder tener ese y empaparte de esos conocimientos que vivir en un municipio o compartir la vida de un pueblo, ¿no? Y esta oportunidad turística, pues, simplemente se puede disfrutar en los municipios, en los municipios de interior, y en el concreto en el municipio de Valle Seco, ¿no? Es lo que estamos contando, y además promocionando y echando una mano también para que haya más movimiento, más vida, y que conozcan ese rincón mágico que es Valle Seco. También tenemos dónde comer, y por ejemplo, dónde comprar, porque también tenemos el mercado ecológico, donde todos los fines de semana podemos también tenerlo y comprar lo más ecológico. Pues mira, tenemos ahí, ha sido nuestra punta de lanza en muchísimos años, con diferentes altibajos, pero podemos estar hablando de una nueva etapa que se ha iniciado hace, pues, prácticamente ya un año, con una apuesta que ha hecho este grupo de gobierno, donde se sigue apostando por el producto ecológico, donde hemos firmado con BioCanaria, una cooperativa ecológica de la isla de Gran Canaria, y con un punto de venta directo de productos. Productos ecológicos, productos que proceden en un 90% de agricultores y agricultoras de la isla de Gran Canaria, productos frescos, que es importante, y sin lugar a dudas a buen precio, ¿no? Porque en muchas ocasiones, yo creo que de una manera interesada, se intenta confundir al consumidor. Cuando hablamos de producto ecológico, pues siempre hay quien le pone el adjetivo de es caro. Realmente, pues, tenemos la oportunidad de comparar cada vez más, incluso online, precios de convencional ecológico, y podemos ver que los productos ecológicos, en muchísimas ocasiones, están por debajo del precio del producto convencional. Y en Valle Seco, pues, tenemos la oportunidad de poder consumir productos frescos, buenos y ecológicos. Nuestras frutas, nuestras verduras, y nuestras hortalizas, como te decía, en nuestro mercado. Y después, pues, cómo no, disfrutar de nuestro hogar, esta panadería de la que al frente se encuentra Lisandro, y hace muchos años que realizó una apuesta personal por su amor, en este caso, a la elaboración de los panes. Este amor y ese gusto por la elaboración de los panes hizo que se convirtiese de una manera casual en su actual profesión. Lleva con nosotros en el mercado, no te quiero engañar, por lo menos siete o ocho años aproximadamente, y es un punto referente también en cuanto a la elaboración de panes, magdalena, repostería ecológica, y sin duda, pues, también es uno de nuestros orgullos. Y ya por último, también la instalación de este restaurante dentro del mercado que se ha ido haciendo un gran hueco dentro de la gastronomía y de la restauración de nuestro municipio. Ya son muchos los comensales, son muchos los que han descubierto estas joyas y los que se acercan a esta sidrería, a este puesto del mercado donde se comercializa la sidra niebla, que es uno de nuestros también productos estrellas, la manzana y la sidra, pues, hemos tenido también la oportunidad de que un gran restaurador con su familia se hayan fijado en Valle Seco y hayan utilizado este mercado ecológico como punto de venta de sus productos y también como muestra de su buena sed. Son ya muchos los que se acercan al municipio simplemente a disfrutar de una tosta de pan ecológico en estos enormes y grandes desayunos que se preparan en el mismo o simplemente disfrutar con su familia de una gran comida en un ambiente sano, limpio y en este caso en pleno centro del casco del municipio. Don Damaso Arencibia, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y gracias por aclarar lo que se había publicado y gracias por informarnos e invitarnos a conocer Valle Seco. Gracias a ustedes siempre, Tony, a Radio Las Palmas, a ti también, especialmente, por el interés que siempre muestras en nuestro municipio con las diferentes actividades e iniciativas que se llevan del mismo y también por hacerte eco de este error que en este caso causamos nosotros desde la propia intervención pero que tiene este tipo de consecuencias que hemos querido de alguna manera aclarar lo antes posible con a toda la ciudadanía. Gracias, alcalde, buen día y buena semana. Buena semana a ti también, Tony. Un abrazo.